El hombre que durante horas estuvo bollando frente a las costas de la playa Acapulco en Nahuatl burlándose de los agentes policiales que trataban de apresarlo. Fue ya detenido tras una maratónica jornada de unas seis horas. Ramón Adrián Marte, alias El Chivo, desde ahora más que El Chivo será llamado El Pez, se tiró al mar alrededor de las seis de la mañana cuando era perseguido por miembros de la policía, acusado de robar cuatro baterías en una banca del sector Río Mar, en esa ciudad. Decenas de personas permanecieron viendo el espectáculo del Chivo, que mantuvo una impresionante resistencia en el agua mientras la policía trataba de persuadirlo para que saliera. Al final el joven se entregó agotado y maltratado por las aguas y el frío inmediatamente fue trasladado a la policía.